¡Hola! Somos los alumnos y alumnas de 3º B de Educación Primaria del Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas. ¡Os vamos a contar algo fantástico! Estamos aquí porque tenemos un proyecto muy bonito y importante que contar. ¿Queréis conocerlo? ¡Allá vamos! ¿Os acordáis del proyecto de la CTA? ¡Seguro que sí! Nuestro cole hizo una gran aportación para ayudar en su construcción. Pues este año hemos querido seguir ayudando al Hospital Infantil del Virgen de Rocío. Para ello hemos propuesto conseguir una pantalla interactiva. Nuestro proyecto se llama pantalla azul. Pantalla porque vamos a conseguir una pantalla interactiva. Para la escuela del Hospital Infantil Virgen de Rocío. Azul con H porque es la H de hospital. Y azul porque es la nueva escuela que se está construyendo justo al lado de la azotea azul. Con esto llevemos a los niños y niños hospitalizados para que puedan continuar sus clases desde el hospital. Así podrán usar la tecnología para aprender. ¿Cómo vamos a conseguir el dinero? Hemos diseñado unas chapas muy bonitas. Y cada una costará dos euros. Necesitamos de la ayuda de vosotros para conseguir nuestro reto. Tenemos solo un mes para conseguirlo. Será el regalo de Navidad más bonito que hayamos hecho nunca. Todos juntos lo conseguiremos. ¡Quiz! ¡Una Navidad! ¡Una Navidad! ¡Una Navidad!